En la actualidad, la sociedad nos bombardea con imágenes y estereotipos de lo que debería ser un hombre exitoso y poderoso. Sin embargo, existe un grupo de hombres que se mantienen al margen de estas expectativas y viven de acuerdo a sus propios valores y principios. Estos hombres son conocidos como hombres Sigma y poseen una serie de rasgos que los caracterizan y los distinguen del resto. En este vídeo, exploraré 10 rasgos estoicos de los hombres Sigma, basados en la filosofía estoica que promueve la fortaleza emocional y el autocontrol en todas las circunstancias. 1. Independencia Los hombres Sigma valoran su autonomía y libertad por encima de todo. No necesitan la aprobación de los demás para tomar decisiones ni buscan la validación externa. Son capaces de actuar por sí mismos y enfrentar los desafíos con determinación. 2. Resiliencia Los hombres Sigma saben que la vida está llena de obstáculos y dificultades, pero en lugar de rendirse ante ellos, buscan superarlos con entereza y perseverancia. Son capaces de adaptarse a los cambios y aprender de las adversidades para seguir adelante. 3. Fortaleza emocional Los hombres Sigma no se dejan llevar por sus emociones negativas. Son capaces de controlar sus impulsos y mantener la calma en situaciones de estrés o conflicto. Aprenden a aceptar lo que no pueden cambiar y a enfocarse en lo que sí está en sus manos. 4. Introspección Los hombres Sigma dedican tiempo a conocerse a sí mismos y reflexionar sobre sus acciones y pensamientos. 5. Introspección Son capaces de identificar sus fortalezas y debilidades y trabajan en mejorar constantemente su personalidad y carácter. 5. Autenticidad Los hombres Sigma son fieles a sí mismos y no intentan conformarse a las expectativas de los demás. Son genuinos y transparentes en sus relaciones y no temen mostrar su vulnerabilidad o debilidades. 6. Humildad A pesar de su seguridad en sí mismos, los hombres Sigma no caen en la arrogancia ni en la vanidad. Reconocen que siempre hay algo nuevo por aprender y están abiertos a escuchar las opiniones de los demás. 7. Disciplina Los hombres Sigma son disciplinados en todas las áreas de su vida. Mantienen hábitos saludables y productivos y se esfuerzan por alcanzar sus metas con constancia y determinación. 8. Empatía Aunque los hombres Sigma suelen ser individualistas, también son capaces de ponerse en el lugar de los demás y entender sus emociones y necesidades. Son respetuosos y compasivos con quienes los rodean. 9. Pasión por el conocimiento Los hombres Sigma son ávidos buscadores de sabiduría y conocimiento. Les apasiona aprender cosas nuevas y ampliar sus horizontes intelectuales. Son curiosos y creativos en su enfoque hacia la vida. 10. Liderazgo A pesar de su naturaleza reservada, los hombres Sigma tienen la capacidad de liderar a otros con su ejemplo y determinación. Inspirados por sus valores y principios, son capaces de guiar a quienes los rodean hacia el éxito y la realización personal. En definitiva, los hombres Sigma poseen una serie de rasgos estoicos que los distinguen y los hacen destacar en un mundo dominado por las expectativas y presiones sociales. Su fortaleza emocional, autonomía e independencia, los convierten en modelos a seguir para aquellos que buscan vivir una vida plena y auténtica, basada en la autenticidad y la integridad. ¡Suscríbete al canal!